Bueno, hermano y hermana, puedes tomar asiento y si no quieres, puedes quedarte parado también. Lo que sí te conviene es empezar a vivir en juicio. Así es, para que puedas empezar a vivir en amor. Amor de perdón es el resumen de la doctrina de lo alto. Vaya, amor de perdón y de servicio, ¿verdad, Cristina Villamar? ¿A quién servimos? Al Señor. ¿Cómo le servimos? No, no, hermano. Tú no te puedes portar bien, ni yo. Tenemos que volver a nacer, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Y primero hay que estar arrepentidos. Yo no sé cuántos de aquí están arrepentidos y arrepentidas. No importa que digas yo, porque normalmente los que dicen yo son los que no están arrepentidos. Los arrepentidos y arrepentidas lo muestran con obras, no andan diciendo yo estoy arrepentido. Las obras, no las tuyas ni las mías, sino las de Dios, constatan si estamos o no estamos arrepentidos. Esa es la prueba fehaciente, hermano y hermana. Y aquí está Abel, gracias a Yeshúa, muy amado por Dios y por este puerco. Qué gusto, Dar. Gracias a Yeshúa. Y bueno, hermano y hermana, la noticia del día, de todos los días, la mantienes viva, ¿verdad? También la compartes. Y bueno, pues seguramente si la compartes, pues compartes todo lo que implica compartir la palabra. No nada más dices, estamos vivos de milagro. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Hay que decir qué. Que Dios es amor, que Dios tomó un cuerpo, que vino a cumplir la ley, que vino a quitar las culpas. Su nombre es Jesús, claro, pero no te pierdas en el nombre de Dios. Piérdete en el amor de Dios, no en el nombre de Dios. Y en el amor de perdón, hermano, aquí está el vecino también, llevando al diablito, aparte de su diablo interior, lleva otro diablito aparte, hermano. Y bueno, gracias a Yeshúa, hermano, hermana, también está la noticia, o parte de la noticia, es que hoy puede ser el día de la partida. Hoy, hoy. Lo mancho. Sí, sí mancho, hermano. Sí mancho. Porque Bonfilio ya no está, Bonfilio ya no está, porque Socorro ya no está, porque Santos ya no está, porque Alan ya no está, porque muchos y muchos ya no están. Conviene vivir en este juicio, de hecho, es más que conveniente, es casi una obligación, aunque siempre decimos que Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Cualquiera que siente o que experimenta la obligación de obedecer a Dios, no está con el verdadero Dios. El verdadero Dios jamás ha obligado, eso sí que exhorta e invita, pero hay una diferencia abismal entre exhortar, entre invitar, a obligar. Ya sabes que quien obliga es Satanás, hermano. Y si estás cansado y cansada de ser su esclavo, pues puedes hoy ir con Yeshua y empezar a ser libre, para empezar, de culpas, porque esto es la justificación por fe. Inmediatamente el alma que cree, verdaderamente, porque está arrepentida, pues recibe la justificación por fe, ya eres libre de culpas, libre de condenación, ya viviendo en Romanos 8.1 plenamente. Pero ahí no acaba, ahora hay que pasar a la santificación, a la disciplina. Esto es subir a la cruz, esto es subir a la cruz, porque la disciplina se da en la cruz, crucificados al pecado. Si nada más estás contemplando a Jesús el crucificado, ahí no hay poder, solo hay sensualidad, sentimentalismo. Eso es religión, hermano, eso es cristianismo, entre otras, porque todas las religiones se basan en lo mismo, ¿verdad, hermano y hermana? Lo sabemos, en las tres medidas que una mujer leudó, parábola de las tres medidas leudadas, Mateo 13, y esas tres medidas son nicolaísmo, balamismo y jezabelismo. Ok, tú dices, oye, ¿en qué idioma habla este hermano? Jezabelismo, hermano y hermana, aquí no llegamos a hablar ayer, tenemos años hablando de esto. Y si tú no manejas estas partes, esta parte de la doctrina de Yeshua, pues hermano y hermana, eres presa fácil de Satanás, porque a Satanás se le contrarresta con la palabra de Dios, no con invocaciones, no con, pues hermano, gritos y alaridos y aullidos, exorcismos que Dios nunca mandó, aunque Él los hizo, ¿verdad? Ok, hermano, bueno, pues tú ya sabes que aunque hayan salido de ti los siete demonios de Magdalena, pues todavía tienes la criatura vieja, entonces pues eso es lo que importa, a lo mejor no tienes una posesión demoniaca, pero, ¿y la posesión de la criatura vieja? Bueno, hermano, entonces deja de creer que los posesos y las posesas son las que echan espuma y que saltan y echan gritos y alaridos, posesos y posesas todos sin Dios, posesos de qué, pues de envidia, de codicia, de celos, amargos, porque solo hay celos amargos, ¿verdad? No hay celos divertidos. Entonces, justamente hoy vamos a hablar de la amargura, es el tema de hoy, la amargura, porque es un demonio, es un mega demonio. Y que conforme va pasando el tiempo, hermano, y el cuerpo va envejeciendo, pues la amargura aprovecha, este demonio aprovecha para insertarse y apoderarse de tu alma, para llevarla, hermano, como a muchos y muchas por amargura se han suicidado, por amargura muchos y muchas están drogándose, entre otras cosas, hermano, con las drogas, literalmente, porque aquí también hablamos sobre todo de las drogas espirituales, ¿verdad? La droga del orgullo, la droga de andar juzgando a los demás, la droga de robar, la droga de llegar tarde. Así es, hermano. Así es, la droga de la presunción, todo el día estar presumiendo. Claro que estás amargado, pero Yeshua te quiere quitar y sanar de esa amargura y de muchos otros males. Y bueno, hermano y hermana, aquí estamos para dar gracias a Yeshua y pues un par de horas ya después tú sigues, porque aquí lo que importa es que estemos congregados con Dios. Si no estás congregado con Dios, que eso significa estar crucificado con Él, pues no vas a valorar la congregación de Dios. Pero bueno, hermano, aquí estamos todavía, quién sabe cuánto tiempo vamos a estar. Y aquí llegó Enrique, ¿verdad, hermano? Más viejo que nunca también. Bueno, hermano y hermana, hay un tema importante. Tú ya sabes que Yeshua no circuncide el corazón, no vino a cambiar el corazón. Eso sí nos da un corazón nuevo, que es su corazón. Pero esto no implica que ya no tengamos el corazón viejo y perverso. Muchos cristianos y católicos creen que, pues ya no tienen su corazón viejo de piedra, que ya Dios les hizo o llevó a cabo esto que llaman cardiomorfosis. Has oído seguramente esta doctrina de la cardiomorfosis. Según esto, pues cuando alguien recibe a Yeshua, recibe el sagrado corazón de Jesús. Y bueno, hermano, eso es una ignominia, ¿verdad? Es algo herético, 100%, inexacto y alejado de la realidad. Porque la realidad, la evidencia, nos dice a cada uno que sí tenemos el corazón todavía perverso y engañoso. Ahora, si no tienes el nuevo corazón, que es el Espíritu Santo, pues solo eres criatura vieja. Nada más eres criatura vieja. Justamente en este lugar es imposible engañarnos unos a otros. Porque aquí no hay, hermano, apariencias. Aquí nadie está en la apariencia. Cada quien como llegó. Entonces, hermano, es importante que entiendas que tu corazón sigue dentro de ti y este es contrario a Dios. Entonces, si quieres, si quieres, pues deberás primero arrepentirte. Pero como el arrepentimiento es una obra 100% sobrenatural, es decir, que nadie puede decir por sí mismo, ya me voy a arrepentir, ¿verdad? Si fuera eso, ¿para qué entonces sirve la gracia? Además, si alguien se pudiese arrepentir por sí mismo, esto le produciría orgullo inmediato y de alta gama, el orgullo. En cambio, cuando la operación es como debe de ser, sobrenatural, pues no produce orgullo, ¿verdad? Porque no nos arrepentimos por nosotros mismos, sino que fuimos redargullidos, que es distinto. Eso nos llevó al arrepentimiento y el arrepentimiento lleva a la libertad. No a la penitencia, hermano, ni a una vida monacal. No sirve eso. No, no sirve, hermano, pero hay millones que ahí están atrapados. Y si a ti no te interesan, a mí sí me interesan. Y por eso hablamos de esto. Hablamos, porque hermano y hermana, pues Dios nunca mandó, aunque Él no manda ni ha mandado, a que llevemos una vida monacal o monástica, ¿verdad? ¿Entiendes estos términos? Ok, hermano, no quiere monjas ni monjes, pero sí quiere que estemos en santidad, hermano, viviendo en santidad. No quiere penitencia, pero sí que vivamos en la disciplina. Es distinto, la disciplina y la penitencia son dos mundos opuestos, como el cristianismo y la verdadera iglesia de Dios. Nada más que se parecen el trigo y la cizaña, sin discernimiento. No puedes darte cuenta qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Ahora, pues yo espero que tú seas uno de esos alumnos de Dios, alumnas aplicados y aplicadas, hermano, que quieren crecer, ¿en qué? En fe, en esperanza, pero sobre todo en amor de perdón. Porque a lo mejor, por falta de perdón, estás ahorita, además de culpígeno y culpígena, con amargura en tu alma. Por falta de perdón. Mientras no perdones, hermano, además das muestra de que no conoces a Dios, porque el que ama a Dios, el que conoce a Dios, pues, hermano, vive en amor de perdón, porque Dios es amor. Y el que dice que ama a Dios y aborrece al hermano y a la hermana, pues, da dando muestra de que no conoce a Dios. Entonces, prácticamente, hola, hermano, hay dos corazones dentro de nosotros. Pero aclaro, no es el caso de todos, es el caso de aquellos y aquellas que ya volvieron a nacer. O sea, un bebé que nace no tiene los dos corazones, solo tiene el corazón perverso y engañoso. Esto sucede cuando regresas a la casa del Padre, saliendo de la religión, dejando tu religión, dejando tus costumbres, dejando, pues, tu teología también, porque hay muchos que son teólogos, hermano. Claro, nunca estudiaron teología, pero se la pasan, ¿verdad? Haciendo teología sin darse cuenta, en su mente, sí, divagando. Claro que sí, hermano, puras divagaciones. Y bueno, pues, hermano, hermana, así es, hermano. Entonces, con estos pormenores podemos entrar de lleno en el tema de hoy, que es la amargura, un megademonio que comienza su trabajo pérfido y maquiavélico con la tristeza. Lo primero es instalar la tristeza en el alma. Una vez que ya el alma está entristecida, ya le es fácil a Satanás y a este demonio de la amargura llenarte, colmarte de amargura. Y, hermano, Dios no quiere que estemos amargados ni entristecidos, sino todo lo contrario. Y que la alegría no dependa de los bienes materiales, porque además es falso que los bienes materiales produzcan verdadera alegría. Nadie es feliz por el simple hecho de tener, o sí. Claro, le gana la tristeza a él y a mí y a cualquiera. ¿Qué se creyó? Yo, me gana la tristeza. Si la tristeza es más fuerte que todos nosotros. La soledad. Claro que sí. ¿Y por qué hay soledad? No estás en comunión y en unidad con Dios permanente. Aquella persona que está en unidad y comunión permanente con Yeshua no experimenta soledad. Al contrario, es imposible. Si está él contigo día y noche, ¿cómo vas a experimentar soledad? Además, ya sabes, hermano, que sin Yeshua, sin Dios, todo es soledad. Ok, hermano, así es. Bueno, entonces, si quieres empezar a tener el poder espiritual suficiente, provisión del Espíritu Santo para someter a este demonio llamado la amargura, pues, hermano y hermana, necesitas, si ya estás arrepentido, consagrarte más y más y más y más a Dios. Crecer en estudio, crecer en oración, crecer en el compartimiento del pan. Ahora, si no has vuelto a nacer, pues es distinto, ¿verdad? Porque, hermano, necesitas primero arrepentirte, confesarle tus pecados a Dios para que Él te lave el alma de culpas, te justifique y te dé, como lo va a ser, su Espíritu Santo para que puedas empezar a demoler, a destruir, a derribar a todos estos enemigos, hermano. Ahora, hermano y hermana, hay quienes nada más aman a Dios, pero dicen, ¿verdad? Pero no aman a nadie más. Entonces, estas personas, ¿qué decimos? Pues que no aman a Dios, están engañadas. Porque las personas que aman a Dios, por revelación de Dios, aman a las criaturas de Dios en el amor de perdón. Entonces, te digo, este lugar es muy difícil que podamos ser engañados, porque aquí todo es en crudo. Se ve muy claramente, hermano y hermana. Además, las obras de Dios se distinguen muy fácil. Nada más hay obras del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo y frutos de la carne. Y los conocemos. ¿En qué carta están escritos? Romano. Así es, precisamente en Gálatas capítulo 5, pero desde luego que también en Romano se ve. Entonces, hermano y hermana, vamos por revelación, porque la Biblia, desde luego que está alterada y está retocada, ¿no? O está impoluta. Claro que no, hermano. Hay huellas invisibles, humanas, dactilares, de las alteraciones que ha sufrido a lo largo de todas las épocas. Entonces, ¿estamos creyendo en un libro imperfecto? Hermano, la revelación es perfecta. ¿Sí te contesta eso? El libro puede tener imperfecciones, de hecho las tiene, pero Dios no las tiene. Entonces, si tú estás verdaderamente arrepentido y arrepentida y quieres servir a Dios, pues el Señor te va a abrir, te va a dar la revelación, ¿verdad? Sí. Sencillo, hermano. Y a los que no están arrepentidos, pues un espíritu de mentira y de engaño les revela la Biblia, ¿verdad? Y terminas como José Smith diciendo que, pues hermano, ya no es en Jerusalén, es en Estados Unidos. Y con el ángel Moroni. Y con el ángel Moroni, pero aquí nada más conocemos al hermano Moroni, y a ese sí lo amamos mucho. Entonces, vamos a ver los versículos sobre la amargura, hermano, porque por amargura, te digo, se llega al suicidio, se llega al divorcio, se llega al abandono, a la soledad, a los malos hábitos, hermano, de andar consumiendo tonallan todo el día, el alcoholismo de miseria, por amargura también. Por amargura, muchos y muchas se van al casino, se van al fútbol, pero la amargura no sale así, no sale. Ahora otros y otras quieren remediar la amargura haciendo deporte. Hermano y hermana, el deporte no va a echar fuera la amargura de tu alma, va a seguir ahí, y además, ahora vas a estar en el orgullo de ser un atleta. Bueno, ok, hermano. El versículo base sobre la amargura lo tenemos en Hebreos 12.15, por favor. Hebreos 12.15. No tienes Biblia, pero la tenías. La tuvo una vez y la perdió. Muy bien, hermano Aseo, muy querido, precioso, sabemos que este es tu lugar, porque si llegaras en ese estado a la iglesia apóstata, pues te echarían, ¿verdad, hermano? En la iglesia apóstata no reciben borrachos, no reciben marihuanos, no reciben gays. Mugrosos no reciben. Aquí, como es de Dios, sí, quien venga, hermano. Así es, pero no te has bañado en las aguas vivas. Solo te bañaste en la regadera de tu casa. No, la de tu amigo. Ok, hermano. Por favor, vamos a seguir porque... No, ¿cuál bautizarlo? ¿El bautismo significa algo? No, solo el bautismo de fuego, ese sí. El bautismo del Espíritu Santo, ese sí. Entonces, no te preocupes, cuando estés listo, el Espíritu te va a bautizar. Ya no vas a tener que ir al desierto de los leones a bautizarte, ¿verdad? Bueno, ok. Fíjate, Hebreos 12, 15, hermano y hermana. Mirad bien, es un consejo de Dios por medio del buen Pablo, el Pablo que procede de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Bueno, la gracia de Dios, hermano, es algo en lo que ya estamos viviendo. Nosotros vamos a alcanzar con el favor de Dios la gloria, pero la gracia ya es hoy. Y si no estás en la gracia, pues literalmente estás en la desgracia. Y por lo mismo, en la ley. Y no en la ley justa, santa y buena que reveló a Moisés, ¿verdad? En todo caso, estarías viviendo en tu propia ley. Y el que vive por su propia ley, por su propia ley será juzgado. Por su propia ley morirá. El que tome la espada, a espada morirá. Sencillo. Porque Dios es justicia, hermano. ¿Por qué te va como te va? ¿Por qué estás en amargura? ¿Por qué estás en celo, en envidia? ¿Por qué estás odiando a lo mejor a los gobernantes? Que es un hábito satánico esto de estar echándole la culpa a los gobernantes por los problemas. Bueno, entonces, hermano, hermana, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Ya estás en la gracia? Entonces estás en gozo, en paz, en bondad, en benignidad, en fe, en mansedumbre. No te doblega ninguno de los demonios que están dentro de ti, sino que tú los doblegas en el nombre de Yeshúa por el poder de la mente de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, esto va para los que ya están caminando con Dios, ¿eh? No va para los que no han vuelto a nacer, esos están amargados. Y muchas veces sin darse cuenta, Martín. No se dan cuenta. Vaya, se van a dar cuenta. Cuando la fiesta acabe. Porque cuando acaba la fiesta, cuando se acabó el dinero, cuando se acabó la juventud, hermano, viene una gran tristeza al ser humano. Pero es justamente ahí el momento en que puedes llegar a Dios y ser sanado, ser curado, ser liberado, y empezar a ser usado por Dios. Como instrumento de Dios, directo. Él es tu pastor, él es el maestro. Aquí no hay más que un pastor y un maestro y un rabí y un sacerdote. Todos los demás que se hacen llamar y se autodenominan pastores, evangelistas, profetas, maestros, son ladrones. Contradicen Mateo 23, 8 al 10. Pero el tema es más profundo. Porque, hermano, pues más adelante hablaremos de esto. Entonces, mirad bien. No sea que alguno, alguna que ya está caminando con Dios y que brotando alguna raíz de amargura. ¿En dónde? En el alma. En el alma, no en el corazón. El corazón sigue su curso. Es amargado por naturaleza, ¿verdad? Entonces, es en el alma. Lo que hay que cuidar es el alma. Que no se meta ni una raíz de amargura. Porque hace mucho daño. Como un plátano podrido puede podrir a toda la penca. Una raíz de amargura. Muchas veces entran porque la persona está todavía conectada al pasado. ¿Qué estás viendo el pasado? Puestos los ojos en Jesús, dicen Hebreos 12, justamente. El autor y consumador de la fe, hacia adelante y hacia arriba. No hacia atrás. El atrás ya fue, ya quedó. Estás en vida nueva. Ahora, no olvides tu pasado. Porque si lo olvidas, estás condenado a repetirlo. Pero, hermano y hermana, en cuanto a culpas por los pecados pasados, ya estás limpio. Es cierto que matamos, que robamos, que delinquimos, que transgredimos la ley de Dios una y otra vez. Pero el Señor ya derramó su sangre para que tengas este perdón en tu alma. Esta sanidad en tu alma, una sanidad que ningún psicólogo, psicoanalista, filósofo, religión, lo puede hacer. Y ahí estábamos tú y yo, ¿verdad? Buscando la sanidad, ¿en dónde? Pues con los psicoanalistas, otros con el Tonayan, otros con la religión, otros con las sectas. Los que vienen de pecado. Ok, hermano. Entonces, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Da chance, Aseo, por favor, hermano. Ya, hermano. Gracias, Yeshua. Sí, no, bienvenido. Pero es que esto perturba el audio también, ¿me entiendes? Y claro, pues yo tengo que trabajar más, hermano. Gracias a Jesús. Pero bueno, la verdad es que si te gustan los buenos negocios, te invito a que dejes de hacer los pésimos negocios con Satanás en la tierra, ¿verdad? Voy a abrir un restaurante, ¿para qué quieres abrir un restaurante? Voy a abrir una lavandería, ¿para qué? Entonces, mejor haz negocios con Dios. Él nos invitó, ¿no? Aseos, tesoros, conmigo en el cielo, no en la tierra. Invierte tu vida con Dios. Ese es el negocio. Y que todo también, ¿verdad? Los medios materiales que Dios nos va mandando, pues los pongas en la obra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Dios no está peleado con el dar bienes materiales siempre y cuando... No, siempre y cuando seas tú la ofrenda antes que las ofrendas económicas. Porque eso ya es profesional. Darte tú y dar lo que de hecho ni es tuyo. Claro. No vayas a creer que estamos dando algo nuestro. Cuando das una moneda a alguien, no estás dando algo tuyo. Es de Dios. Entonces, también por eso a muchos no les va bien económicamente porque están, como hablábamos hace tres semanas, en la tacañería, en el amor al dinero, confiando en el dinero. ¿Para qué quieres tu dinero? Bueno, hermano. Entonces, aguas con la amargura porque una sola raíz de amargura que permitas que Satanás introduzca en tu alma puede hacer grande daño a ti. Pero además puede dañar a otros, dice, y por ella muchos y muchas sean contaminados. Porque el pecado se contagia, la amargura se contagia, la ira se contagia, la tristeza se contagia. Por eso, pues hermano, ¿quién quiere andar con amargados? Oh, pero nosotros ya no escogemos con quién andamos y con quién no andamos. Es con quien nos ponga Dios. Y punto, hermano. Antes sí, ¿verdad? No, pues hacíamos una selección, un directorio telefónico. Vamos al siguiente versículo, ya en el Antiguo Testamento, Génesis 26, 34 y 35. La amargura, terrible, mortal, ataca a todos, no creas que nada más a los viejitos, es un viejo amargado. No, ataca a los jóvenes, hay jóvenes amargados. Ahí está, dice Isaac, sí, los conoces. Bueno, pero tú ya no quieres y ya entendiste que el único que puede sanar el alma de amargura es él. Y poner alegría, esperanza, gozo, pero necesitas consagrarte a Dios. No es de los domingos, es diario. Dios alimenta el alma. Aquí nada más venimos por la gracia, nos juntamos un ratito y va cada uno a su vida. Entonces no juzguéis y no seréis juzgados. Pero vine, ¿no? No, y hay otros que no vinieron ebrios de alcohol, pero están ebrios de lujuria. Ah, yo no. No, ok, hermano. Fíjate, hermano, el pez por su propia boca cae. Entonces, si no sabemos hablar, mejor callar. Hasta que sepas hablar lo bueno, lo que edifica. Hola, ahorita saliendo aquí me mandan más allá. Ok, hermano, da chance, Aseo, por favor. Génesis, ¿qué dijimos? 33, 34 y 35 en ocasión de Isaac y su esposa, Rebeca. Tuvieron dos hijos, ¿verdad? ¿Quiénes? Jacob y Esaú. Ok, hermano, porque fíjate, uno de estos hijos fue amargura para Isaac y Rebeca. Dice, y cuando Esaú era de 40 años topó por mujer a Judit, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, no nada más las mujeres que tomó, él en primer lugar. Ahora, el tema compete porque en verdad hay hijos y hijas y hermanos y hermanas que producen amargura, ¿o no? Entonces necesitas estar bien dotado espiritualmente para poder amar a los amargados hasta que vuelvan a Dios. Y aún, en el caso de los cainitas, porque hay cainitas amargados, ¿o no? Pues sí, hermano, pues también amarlos sabiendo que nunca van a volver, pero como no sabemos quiénes son, se ama indistintamente a todos. Entonces, este hombre, Esaú, fue amargura para su propio padre y madre. Y pues hermano, también tenemos que cuidar de no ser amargura para nuestros padres, para los hermanos. Vaya causa de amargura, factor de amargura. Piedra de tropiezo. A fin de cuentas, a fin de cuentas, exacto. Entonces, hermano, toma el ejemplo de Esaú, que amargó la vida de sus padres. Y si estás tú en esta situación, ¿verdad? Ahora, si a tus padres les amargas por causa de la palabra, no, pues ahí no te preocupes, ¿verdad? Ahí no hay problema, hermano, pero si estás sacándole canas verdes a tus papás por alguna otra razón, ahí sí preocúpate, hermano, y mejor ve con Dios para que te dé la alegría necesaria para que tu alma deje de estar amargada, hermano. Aunque el diablo va a seguir queriendo amargar, ¿verdad? Pero tú ya tendrás la espada de dos filos, ¿para qué? Es para echar fuera, fuera de aquí amargura, no voy a estar amargado cuando me quedan unas horas de vida, no voy a estar amargado cuando ya Dios me perdonó, pero el diablo es canijo. Entonces, necesitas elementos espirituales, la palabra, la doctrina. Éxodo 1, 13, 14. Bueno, llegaremos a la vida eterna, ¿verdad? Porque eso de decir soy eterno, pues, hermano, da risa, da risa y pena. Sí, porque esto es un proceso, hermano. Ahorita estamos en el proceso de la gracia. ¡Disfrútalo! ¡Disfruta el viaje! Como decía ese poema de Cavafis, maravilloso, el viaje a Ítaca, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, ruega que largo sea tu camino, para que veas, para que aproveches, porque este es un tiempo finito, este tiempo en el mundo, muy efímero, muy temporal, muy corto, tan corto que hoy puede ser el día de la partida. Éxodo, hermano, 1. Hace poco lo vimos, fíjate, hermano y hermana, cuando salieron los israelitas, estamos viendo el libro de Éxodo, hoy toca un gran capítulo, el 16. Lo tienes fresco porque lo estamos estudiando. Salieron de la servidumbre egipcia este pueblo de Dura Serviz, aunque todos, ¿verdad?, somos de Dura Serviz, o nada más Israel es el pueblo de Dura Serviz. No, hermano, todos los seres humanos. Ok. Salieron, pero salieron al desierto, ¿verdad? Había que caminar y iba a ser de 40 días el viaje, hermano. Sin embargo, terminó siendo de 40 años por la necedad, por la incredulidad del pueblo y por el propósito divino de que la generación perversa quedara en el desierto y que entraran en la tierra prometida, pues una generación nueva, ¿verdad, hermano?, que conocieron a Dios en el camino, en el desierto, con esas maravillas que hizo Dios, la columna de fuego, las aguas amargas de Mará, lo vimos, la vamos a ver. Fíjate, Éxodo 1, 13, 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y ahí está, hermano, la opresión del Estado sobre los individuos. El Estado está para oprimirte, en el fondo, hermano. No está para garantizar tus libertades ni nada. Es una mentira, hermano. Porque si no fuera así, no se podrían sostener. La base es la opresión. Claro, hermano, son principios de Maquiavelo, inclusive. Así es, hermano. Y los egipcios sirvieron a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida, con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. Bueno, este sistema es de Satanás, hermano. Y es imposible que te vaya bien, que estés alegre en un sistema injusto y perverso. ¿Cómo vas a estar alegre teniendo un trabajo de miseria con un sueldo de miseria? Pues cualquiera se amarga. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? ¿Pedirle trabajo al faraón o pedirle trabajo a Dios? Bueno, pues, ¿qué esperas, hermano? Bueno, pero es que no te puede contratar si primero no estás arrepentido. Entonces dile al Señor, muéstrame, muéstrame mi miseria, muéstrame mi maldad, para que la veas y puedas ver su amor en la cruz. Porque si todavía te sigues creyendo bueno y justo y víctima, no hay negocio con Dios cada domingo, por la gracia te lo digo. El negocio comienza cuando reconoces. Cuando Job reconoció, entonces vio a Dios desde el torbellino y abominó todas sus obras que había hecho. Las llevó a considerar basura, porque eran puras obras de legalistas. Las obras buenas que tratamos de hacer para ganarnos la amistad con Dios o la salvación. Hay otros que, bueno, no llegan a decir voy a hacer algo bueno para salvarme, pero sí para tener amistad con Dios o para sentirme bien. Hay otros que de plano sacan a Dios de la movida, ¿verdad? Lo hacen para sentirse bien y para presumir, así es. Muy bien, hermano. Entonces, los israelitas fueron oprimidos por el faraón y llegaron a un nivel de amargura tremendo. Claro, tenían, pues, hermano, a Dios de su lado y las que hicieron caso, pues fueron sanados de esta amargura. Sal del sistema satánico en el que te encuentras para que salgas de esa amargura, porque aquí, aunque tengas dinero, amigos y juventud, la amargura está ahí y es palpable, es palmaria. Para quien tiene ojos, ¿verdad, hermano? Y no se deja engañar por las apariencias, sino que juzgas con justo juicio, no por lo que ven tus ojos. Bueno, entonces, hermano, si quieres, ve con Dios para que salgas de la servidumbre de Satanás y de la amargura, porque el diablo lo que quiere es amargarnos. Seguro que sí, hermano. Y muchas veces, pues, para lograrlo nos lleva a la risa loca del mundo y ya cuando se acaba la risa loca del mundo, ¿qué viene? Pues la amargura, hermano. Se acabó la risa loca del mundo. Así es, se acabó la copa, se acabó el dinero, ya no hay crédito. A ver con qué pagas. Viene la cruda. Viene la cruda, viene la amargura. Ay, cuando yo podía, cuando yo iba, cuando yo venía. Así es, vamos a ver Ruth 1, 19, 20. Ruth, Ruth 1, 19 y 20, el ejemplo de Noemí. Tú recuerdas que Noemí había perdido a sus hijos, ¿verdad, hermano? Muy bien, Chucho, muy bien. ¿Se acordó? Y pues estaba desconsolada esta mujer, Noemí. Seleccioné este pasaje para ilustrar cómo a veces la amargura se instala a tal nivel que lo usamos de chantaje y para manipular a los demás. Otra perversión, ¿verdad?, de Satanás y que tenemos que estar muy alertas, hermano, porque la amargura, la enfermedad, se puede usar como arma para chantajear y controlar y manipular a los de alrededor. Bueno, tú qué, hermano, entonces anduvieron, pues, ellas dos ya solo estaban Ruth y Noemí, la otra nuera ya había dicho me voy, me regreso. Pero Ruth, que era una hija de Dios y tenía el mismo ADN que David, ¿verdad? Así es, hermano, dijo no me pidas que me vaya, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Muy bien, hermano. Entonces anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. Esto sucedió siglos antes de que naciera el Salvador en Belén, ¿verdad? Nació ahí en Belén por casualidad. Hermano, había una profecía de que debía nacer ahí, ¿verdad? Así es, hermano. Bueno, entonces sí, mucho antes Raquel, ahí en Belén, en la cueva de la Macpela. Y, bueno, pues, Belén es un lugar simbólico, ¿verdad? Para el, sobre todo, bueno, pues, ambos testamentos, el viejo y el nuevo, pero sobre todo el nuevo en el sentido de que ahí nació Yeshua, ¿verdad? Así es, hermano, y todavía lo es, pero, pues, hermano, lo que importa ya sabes lo que es, ¿verdad? Perfecto. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, de Noemí y de Ruth, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Amargura, Mará, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo quiero analizar estas palabras, porque aquí hay victimismo en gran medida. Y hay mentira, hay una mentira tremenda. Según esta mujer, Dios la amargó. ¿Dios amarga? No. Dios quiere endulzar tu vida, hermano. ¿Quién entonces amarga? El pecado, hermano, tarde o temprano. Si no vuelves a Dios, la amargura ya está en tu alma, pero a lo mejor no la ves. Más adelante la vas a ver. ¿Para qué te esperas, hermano y hermana? Entonces, no debemos hablar como Noemí. Primero, no me llames Noemí. Yo soy Amargura. Eso ya es chantaje, victimismo. Pobre de mí. Y encima, culpa a Dios de su amargura. Lo digo porque hay muchos, y yo antes también culpaba a Dios de todo. No había cosa, no había asunto que él no tuviera la culpa. Entonces, por eso no me iba bien. No me iba bien. Y a lo mejor es ahorita tu caso. Ay, mira cómo quedé. Dios me trajo aquí. Dios me llevó hasta este punto de la vida. Dios, ¿qué, hermano? Dios, ¿qué? Bueno, hermano, pues entonces haga juicio y no hables, no hables como Noemí. Porque muchos, ¿verdad? En verdad, les preguntas, ¿cómo estás? ¿Y qué dicen? Unos dicen bien mintiendo, ¿verdad? Porque es, ay, sí, muy bien, muy bien. Y otros, y otras, mal, muy mal. Siempre quejándose. Y todo eso es amargura. La queja es amargura, ¿o no? Perfecto. Vamos a Job a ver un texto parecido al que acabamos de ver en Ruth. Job 23, del 1 al 4. Pues sí, hermano. A lo mejor crees que yéndote de viaje a Europa la amargura va a salir. Me voy a ir a un crucero a Alaska. Me voy a ir a un safari a Kenia a ver tigres y panteras. Mi hermana vive en Alaska. Su hermano vive en Alaska. Mi hermana. Su hermana. ¿Y? ¿Y? Por eso, hermano, qué bueno que vive en Alaska. ¿Y qué? No importa que te cambies de país. Es muy bonita ciudad, hermano. Bueno, ok, hermano. Este le sigue viendo a la ciudad. Está bien, hermano. Ah, ok, hermano. Muy bien. Ahora que salgas de la sensualidad nos vemos, hermano. Dios no es para sensuales. No es para dramáticos y dramáticas. Sino cansados y cansadas que quieren servir, hermano. Que están cansados de vivir en el engaño, en la esclavitud. ¿No estás cansado de ser esclavo de tus emociones, de tus pasiones, de los deseos, de los sentimientos, de la tristeza? Es lo que lleva a muchos al alcohol y a otras drogas. Bueno, hermano. Dice Job, versículo 2, hoy también hablaré con amargura. ¿Por qué estaba amargado, Job? Bueno, hermano, pero algo le sucedió, ¿verdad? Bueno, hermano, todo perdió, excepto su vida. Tenía todo, aunque no tenía nada, pero terrenalmente hablando, tenía todo lo que un ser humano puede querer. Era rico, era poderoso, era famoso, era bueno en su propia opinión. Tenía hijos, hijas, casas. Y las perdió. Todo lo perdió. Hasta la salud, excepto la vida. También le tocaron la salud, pero no la vida. ¿No la Sarnamalí? La Sarnamalígna, ¿verdad? Entonces, sí tenía razones, Job, para estar amargado en esos momentos, ¿no? En ese momento, cuando... En ese momento, sí. Ok, hermano, pero Job salió. Y hay muchos aquí que están amargados. Hace 10 años que empezamos este ministerio y siguen amargados. Job dice, hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. Estaba destrozado este hombre, pero estaba en proceso de ser sanado, restaurado. Se le acabó la fiesta. Gracias a Jesús, ya se nos acabó el festín con el diablo. Ahora, el diablo sigue invitándote, ¿verdad? Vuelve a la fiesta, vuelve. Te extrañamos, pero tú ya saliste, ya estás en el desierto. Cada día caminas una milla más, una legua más, cada día te acerca más a la acción celestial y cada vez queda Egipto como más atrás, más atrás. Pero si no caminas, no avanzas. Entonces, Egipto está ahí luego, luego. Pero si te alejas de Egipto más y más, vas a estar más poderoso, ya no vas a querer volver, pero no avanzas, pues está ahí, no, pues todavía estamos a un kilómetro, nos regresamos. Tres, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Gran pregunta. Él creía que lo conocía, ¿no? Pero ahora entendía que no lo conocía. Ahora, ¿dónde hallamos a Dios? No, no, no en todas partes. Bueno, vamos a preguntarnos primero dónde no encontramos a Dios. En el mundo, no, en el corazón humano, no, en el cristianismo, menos, en las religiones, tampoco. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Aquí, en la palabra, por revelación. No, bueno, ¿qué no entiende este señor? Si acabamos de decir que no es en el corazón, no es de sentir aquí, ¿qué tontería es esta, Dios de mi vida? Dios le bendiga. No es de siento aquí a Dios. Dios, no son sentimientos. Pablo ya lo entendió, Abel lo entiende. Bueno, pero el hermano Aseo viene llegando. Lo vas a entender poco a poco, para eso se te adjudicó la escalera al cielo. Así es. ¿Dónde hallar a Dios? Pregunta Job. ¿Tú ya sabes dónde hallar a Dios? En la palabra. ¿Y ya sabes dónde no hallarlo? ¿Dónde no está? ¿No está en tu corazón? ¿No está en el Tíbet? ¿No está en Jerusalén? ¿No está en el lago Salado de Utah? ¿No está en el Tíbet? No, hermano. Bueno, hermano, Dios le va a ayudar al hermano a entender que está aquí, pero por revelación. Dios te va a abrir el entendimiento. Es sencillo. Ok, hermano. Dice Job, yo iría hasta su silla. Bueno, gran aspiración de Job, ¿verdad? Querer conocer al Dios vivo. De hecho, es la aspiración, la única verdadera aspiración más que aceptable, plausible. Venimos a este mundo a conocer a Dios, hermano. Ya, ese es el telos ulterior, el propósito ulterior por el cual nacimos. A conocer a Dios por revelación, para ser hechos, hijos y hijas. Adopción, hermano. ¿No quieres ser hija de Dios, hijo de Dios? ¿Prefieres ser el ahijado de Donald Trump o el ahijado de hermano de Slim, de Juan Collado? Bueno, hermano, muchos están vendiendo a Dios por 30 monedas, por 30 minutos. Ok, hermano y hermano. Dice Job, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Pues, cuando conocemos todo el libro de Job, vemos que más bien se cayó, se cayó, se cayó, ¿viste? Yo llenaría mi boca de argumentos, yo le diría a Dios, yo le enseño a Dios, pero cuando vio a Dios desde el torbellino, ¿qué dijo? No tengo nada que decir, me callo. Y ahí empezó a recibir la revelación cuando dejó de discutir y de argumentar con Dios. ¿Quiénes somos para argumentar con Dios? Polvo y miseria. Polvo y miseria, eso es lo que somos. Y maldad, hermano. Vamos a Proverbios 18-25, por favor. Porque no tenemos nada que argumentar contra Dios. Nada, hermano. Pero ahí están miles argumentando con Dios, peleándose con Dios, culpando a Dios, condenando a Dios para justificarse a ellos mismos, tal y como lo hizo Job. No, pues ahorita lo vamos a ver en Romanos 9. Proverbios 18-25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Otra vez el tema de hijos que le amargan la vida a los padres o padres que le amargan la vida a los hijos o a nivel laboral también, compañeros de trabajo que se la pasan amargando al ambiente, ¿verdad? Exacto, contagiar al otro. Si tu hijo está produciendo amargura en tu vida y ya conoces a Dios, ¿cuál es el proceder? Enseñarle, bueno, vivir en amor de perdón y claro, orar por él, no llevarlo al psiquiatra porque ahí lo matas. Señor psiquiatra, traigo a mi hijo, está amargado, ¿qué va a decir el psiquiatro? Denle litio y hermano, lo matas. Bueno, ok hermano, ahora, si tú estás siendo piedra de tropiezo, amargando a otros y a otras, cuídate hermano, no lo hagas. Ok hermano y hermano, hay otro proverbio en el 27-7, fíjate hermano y hermana, proverbios 27-7, el hombre y la mujer saciado, desprecia el panal de miel. ¿A qué saciedad se refiere? Claro, saciado del mundo, ¿verdad? Aborrece el panal de miel. ¿Cuál es el panal de miel? La palabra, así es, porque es dulce, ¿verdad? Perfecto, pero al hambriento, todo lo amargo, le es dulce o se vuelve dulce, tal y como pasó en las aguas de Mará, las aguas estaban amargas y ¿qué pasó? Echaron, exacto, y ¿qué pasó? Se endulzó, así es hermano, pues más claro no puede ser, la lección está clarísima, el hambriento aquí en este contexto es de la palabra, no, aquí es, pero el hambriento de la palabra de Dios, todo lo amargo o toda la amargura se convierte en alegría, en dulzura, así es, en miel, así es, y lo dijo Yeshua en Juan 16, ahorita ustedes están llorando, pero vuestra tristeza, no, se convertirá en gozo, si no es contestar por contestar, hermano, Dios de la vida, qué horror, hermano, gracias a Yeshua, bueno hermano, vamos ya a Efesios, por favor, Efesios, 4, 31 y 32, el diablo quiere amargarnos, comienza con la tristeza, una vez que instala la tristeza, ya tiene el camino libre y expedito el diablo para echar su flit de miseria, de la amargura, su veneno, bueno, ya está, Efesios 4, 31, 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y malicia, ¿cómo se quita esto? Muriendo a la carne, la misma respuesta de siempre, pero es que esa es y no va a cambiar, te lo digo para que, hermano, porque ya sé que a veces y no a veces, a la criatura vieja le fastidia todo esto, pero es un golpe a la criatura vieja, ahorita le estamos dando una paliza, hermano, infalible, porque la palabra mata a Satanás, lo ahuyenta, ¿si me entiendes? Ok, hermano, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, pues esa guerra es diario, ¿verdad? Antes, sed benignos unos con otros en la bondad de Dios, no creyéndonos buenos, sino en la bondad de Dios, nada de que yo soy bueno y benigno, así es, en la propia opinión, nada más, perdonándoos unos a otros, aquí está el amor de perdón permanente, hermano, desde que sales del albergue o de tu residencia en Las Lomas, sales con la bandera del amor de perdón de Yeshua, así como Él te perdonó, pues tú también debes perdonar, ¿no? tiene nombre viejo oculto, bueno, muy bien hermano, sed benignos unos con otros, ¿cómo somos benignos hermano? Dame un ejemplo de benignidad entre seres humanos, dándoles la palabra, dándoles la palabra, ¿verdad? antes que dar comida y ropita y dinero, la palabra, perdonar, claro, claro, bueno hermano, aquí venimos con el amor de perdón, si no, no podemos hablar la palabra, ok, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, bueno, es Cristo Dios, ¿verdad? No es otro aparte de Dios, no es el agente de Dios, es Dios manifestado en carne, ¿sale? Y por último, Santiago 3, por favor, Santiago 3, sí, Santiago 3, del 13 al 15, gracias a Jesús hermano, maldita amargura, hazle la guerra con Yeshua, deja de ver atrás, puestos los ojos en Jesús, en el tiempo, bueno, no será tiempo, ¿verdad? en el mundo venidero, pues, que en el mundo venidero no va a haber tiempo, ¿verdad? El tiempo no será más, hasta luego, por eso ya, ¿para qué quieres tus relojes? Así es, hermano, para que acaben en la subasta de obrador, bueno, ¿quién es sabio y entendido? Por naturaleza, nadie, ¿verdad? Más bien, somos ignorantes y entendidos, pero para lo malo, muy entendidos. Bueno, ¿quién es sabio y entendido de ustedes? Muéstrenlo, no con palabras, muéstrenlo por la buena conducta y dice aquí sus obras en sabia mansedumbre, tenemos que dilucidar esto, no son nuestras obras, son las obras de Dios, importantísimo, ¿verdad? La persona que llega a Dios ya no hace sus obras, ya, soy muerto, ya no vivo yo, vive Yeshua en mí, Galatas 2.20, tú ya hiciste tu voluntad y ¿qué pasó? Te llevó a caerte del caballo, ¿verdad? Muy bien, hermano, ¿ya te caíste del caballo? Ya, ok, pero muchos se caen y se vuelven a subir, Pablo no se subió al caballo, ya hermano, lo llevaron directamente con Ananías, claro que tenía hombre viejo, a lo mejor quiso otra vez subirse al caballo, pero luchó, llegó a decir tengo por basura el mundo entero con tal de ganar a Dios, de crecer en Dios, de conocer a Dios, un día, este hombre Pablo que tenía la esperanza de irse en el arrebatamiento, ¿verdad? Ay hermano y hermana, estás perdido en el arrebatamiento, el arrebatamiento hermano no es lo importante, eso sí, la gran tribulación es otra cosa, esa sí la estamos esperando, o no crees que va a haber una gran tribulación, así es hermano, ya se está poniendo todo, ¿verdad hermano? el señor nos dio detalles precisos como en los días de Noé que se casaban, no entre hombre y mujer, ¿verdad? No hermano, aquí ya es Sodoma y Gomorra, muy bien hermano, bueno, y dentro de nosotros hay un Sodomita y un Gomorrita que tenemos que atar, así es hermano, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? muéstrenlo por la buena conducta, muestren por la buena conducta sus obras, aclaramos las obras de Dios en sabia mansedumbre, en la mansedumbre y sabiduría de Dios, dice, pero si tienes celos amargos, ¿es que hay celos dulces? No hermano, todos los celos son amargos, y con tensión en vuestra alma, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terremal, animal y diabólica, bueno hermano, entonces, la sabiduría de Dios es primeramente amable, pacífica, lo vimos también hace poco, llena de frutos, ahí no hay celos amargos, no hay rivalidades, no hay contenciones, esa sabiduría es del mundo, animal, terrenal y diabólica, vamos a dar gracias patito, o nos seguimos, nos seguimos, nos seguimos ya y hacemos la oración al final, sí hermano,